con esto vamos a empezar el vídeo tapón mañanero domingo damas y caballeros así comenzamos este vlog domingo en la mañana el tapón para entrar a la carrera del trailblazer duo ya llevo aquí un ratito este son las 7 y 40 se supone digo las 6 y 40 son las 6 y 40 se supone que la carrera salía a las 7 7 y 5 yo creo que eso no va a ser posible pero este pues tengo que avanzar porque pues si hay un tapón bastante chévere trailblazer duo carrera en pareja para que usted tenga una idea de lo que va a pasar hoy carrera en pareja yo estoy con Oscar que fue mi pareja el año pasado el año pasado él tuvo un percance se le espetó un clavo y le jodió la carrera y pues yo seguí solo y obviamente pues no cuenta el resultado yo lo hice para entrenarla al igual que esta carrera pues lo cogemos para coger ritmo ir entrenando poco a poco pero esa es la que hay estamos llegando al albergue olímpico una carrera que va a ser más o menos como de 3 horas tengo que buscar la tablilla para ver si puedo adaptarle a la cámara espero que si pueda salir el invento que quiero hacerle y tengo que vestirme y toda la cosa pero para que vean ya estamos llegando es allí mira pues como les dije obviamente se tenía que atrasar un poquito aquí estaba mi parejo por el día de hoy no es celoso cari tampoco y Mikey tampoco y Mikey gracias por prestármelo Mikey está retirado Mikey esta mera el escuadrón de tres todo el mundo con su uniformito nuevo mira para allá abajo pues pude poner la cámara ahí el número no se ve pero es el 64 bueno los dos tenemos ahí el mismo número porque somos pareja y aquí yo mi mano espérate cuáles son los dúos aquí eh David eh Carlito y yo Carlito y David y a Javi y a Wilfred y los dos tenemos a Sara Sal y a Luis ok ok y todos vamos open ah bueno tenemos allá en la IVA tenemos a nuestro mecánico y a Héctor y a diablo esos besos si van a volar bueno aquí yo creo que vamos open pero tenemos uno yo creo que tenemos un listo el papá de papá de la muchacha ok ah sí sí ya sé quién te dice vamos a ir a ir a 1 nos vamos hasta aquí gracias y tirale pero para allá disfruten los pernos por diaridad por favor no se mete nadie allá atrás todavía recuerden que volvieron el coche y recuerden mi gente el público no se mete y no se mete ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Háblame chido! ¡Bien! 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 ¡Estoy muy agresivo para el fondo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Que no pueda jefe! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Señón! ¡No! ¡Iquierda! Si quieres déjame aquí Con el disparo, aquí a la derecha ¡Revalido de Independiente! ¡Un ratenú,úmero! ¡Un ratenú,úmero! ¡Uno muerto! ¡Suscríbete! ¡Ven! 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 ¡Prende! ¡Prende ese motor! ¡Echo! ¡En serio! ¡Ah! ¡Voy, voy! Voy derecha, voy izquierda, tiene otra mano ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, y en otra mano! V o 2 s o w y 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 con esto vamos a empezar el video jajaja y 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 la verdad es que yo me disfruto tanto estas carreras de gran pareja oscar hicimos excelente trabajo no sé que llegamos pero debemos estar en los primeros días me imagino yo es gran carrera administramos bien Oscar Oscar me aguantó osea la primera vuelta para no excedernos y seguimos poquito a poquito super buena la carrera la verdad esta oferta pero muy buena la verdad que si un poco cagado pero y adrián pasaste y y y y